Un ejemplo, Sergio. Así es que busquen los culpables que le hicieron eso a ese niño. ¿Fue un accidente que hubo o no? Supuestamente fue de que a tiro, que lo mataron. Se andaban unos encapuchados y lo mataron. ¿Dónde ocurrió esto? En la subida de la cueta de aquí, de la arriba. ¿En qué andaba él? En un botón. ¿Venían siguiendo la gente? Parece que sí. ¿El móvil era robarle o seguro para matar? No le robaron nada porque venían y no se lo quitaron. ¿Qué para usted de la policía? ¿Qué para usted de la policía? Que lo aprecen porque la delincuencia está arropando la comunidad. Uno no puede salir a la calle ni nada. Cuando viene a ver, agarran a uno y lo matan. Gente que no son delincuentes, porque si es delincuente no hay nada. Pero él es un muchacho sano, un muchacho de bien, que nunca se metió con nadie. Muchachos queridos por la soledad y todo el mundo que lo conocía. ¿Cómo era ese joven? Yo soy su tía, pero mi hijo. Yo soy su tía, pero mi hijo. Gracias. CC por Antarctica Films Argentina